Con el permiso de ustedes Voy a empezar a cantar Va a recordar a un buen hombre Fue derecho y muy cabal Así comienza el corrido Su historia voy a contar Su nombre fue Ernesto Ríos Un amigo a todo dar Siempre en Estados Unidos Le gustaba trabajar Y a su familia querida Adelante pudo sacar Y en el extracto en California Allá duró mucho tiempo Se puso a trabajar duro Por su familia querida Siempre fue su prioridad Darle lo que merecía Era muy grande Muy fuerte Su bigote Lo hacía notar El compañero de apodo Un amigo a todo dar Así le decían todos Aquí en cualquier lugar También duró muchos años Venciendo la enfermedad Lo que tenías era cáncer Y aún lo pudiste lograr Lo que muchos no han podido Lo lograste concretar Í SWIM ¡SUSCRÍBETE! diferente, humilde y muy sencillo, con guarache de maqueta y también pantaloncillo, con gorda y camisa blanca, así andaba el amigo, con su cacabal, boro blanco y también un cacabal, siempre andaban con él, pa' matar el calor, pero era muy responsable, también muy trabajador, y en la cuchilla del kirim, allí nació y creció, y al correr de los años, la y su familia formó, con su familia querida, siempre fue su adoración, ya me voy, ya me despido, adiós mis hijos queridos, ahí les encargo a mis hijos, nunca me echen al olvido, ya me despido de todos, mi nombre fue Ernesto Río.